El hospital del sur y sus falencias y es que ahora resulta que las cirugías se han detenido por falta de personal al vencerse los contratos de anestesistas e instrumentistas. En este sentido, las autoridades del centro hospitalario responden. Bueno, sí, había esa problemática. Ahorita se está discutiendo ese dato. Recordemos que estos instrumentistas, algunos tenían contrato, se les finaliza y otros ya se les iba a otorgar la plaza a partir de este año. Entonces, solo se está esperando la comunicación del otorgamiento de la plaza para que ellos ya se reintegren a su trabajo. Algunos ya se reintegraron, que estaban con contrato, se les renovó el contrato, pero algunos están pendientes del otorgamiento de su plaza. Ojalá que a transcurso de este mes se solucione esa problemática de instrumentistas y técnicos en anestesia. Pero la pobreza en el centro asistencial continúa con la falta de insumos. Sin embargo, el portavoz del centro asistencial añadió que es por el inicio del nuevo año, en donde aún debe esperarse la aprobación de un nuevo presupuesto. Pues mire, esa problemática, ahorita estamos en reunión y no se ha discutido una problemática de falta de insumos. En todo caso, siempre se hace el recuento de todo lo que se utilizó la fiesta navideña y fin de año para poder ver qué podía hacer falta. Recordemos que se hace el pedido del trimestre y esperamos que entre siempre en este pedido, este inicio de este trimestre, lo vienen entregando la primera semana de febrero. El primer trimestre apenas comienza, por lo que se tendrá que sufrir por la falta de insumos dos meses más. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informa Melisa Hernández Quintana.